El día de ayer se llevó a cabo la discusión de la reforma al Poder Judicial en el Senado. Desde temprano, esta sesión inició con denuncias de la oposición sobre supuestas presiones para que sus legisladores cambiaran su voto. Mientras se discutía la reforma al Poder Judicial, se vivieron momentos de tensión cuando miles de manifestantes lograron entrar a las instalaciones del Senado. Tras el portazo en el Senado, los senadores fueron trasladados en camiones de la Secretaría de la Seguridad Ciudadana a la Casa de Jicotenca, donde se continuó con la discusión de la reforma al Poder Judicial. Los manifestantes también acudieron a la antigua casona para continuar con las protestas contra la reforma al Poder Judicial. ¡Nuestran solos! 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 ¡Nuestran estar presente en la discusión de la reforma solo unos minutos después de que se confirmó el cambio de sede el senador Miguel Ángel Llunes Márquez reapareció en Quicotencal y no solo eso disolvió su permiso y se sumó a la sesión del pleno. Que podamos ir de la mano para encontrar soluciones a la pobreza la inseguridad, la falta de recursos para el desarrollo para mejorar nuestro sistema de procuración y administración de justicia y muchos otros retos. Sé que la reforma al Poder Judicial que se nos ha propuesto no es la mejor. Sé también que en las leyes secundarias tendremos la oportunidad de... Pido a la Asamblea, quien lleva el tiempo es la mesa directiva y pido al senador Llunes que concluya su intervención. Concluyo, señor presidente. Sé también que en las leyes secundarias tendremos la oportunidad de perfeccionarla y de instrumentarla. Por eso, en la decisión más difícil de mi vida, he determinado dar mi voto a favor del dictamón para crear un nuevo modelo de impartición de justicia. y termino con lo siguiente, no traiciona a quien actúa de acuerdo con sus principios. Se requiere más valor para ir en contra de la corriente que montarse en ella. El tiempo dirá. Precisamente con el voto a favor de Miguel Ángel Llunes y la ausencia del emesista Daniel Barreda, Morena y aliados, aprobaron la reforma judicial y lograron la mayoría calificada. Ante la falta de tablero electrónico, se hizo la votación uno a uno con el pase de lista de cada uno de los 127 senadores presentes. La emesista Alejandra Barrales pedía suspender la votación debido a que Daniel Barreda se encontraba en Campeche, pero se le interrumpió su petición y Fernández Noroña amagó con no permitirle votar. votos en los cuales 86 son a favor, 41 son en contra y ninguna abstención. Por lo tanto, se cumple con la mayoría calificada para el presente dictamen. Hay mayoría calificada en consecuencia. Quedan aprobados los artículos 17, 20, 76, 89, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 105, 107, 110, 111, 113, 116, 122 y 123 y los transitorios primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo, primero y décimo, segundo en los términos del dictamen. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al Poder Judicial. Se remite a las legislaturas estatales para los efectos del artículo 135 constitucional. Se instruye que la remisión a las legislaturas se realice por todos los medios posibles, incluidos los medios electrónicos. Hasta aquí la información, más adelante le vamos a detallar qué fue lo que se aprobó, qué implicaciones tiene y más sobre esta reforma judicial que ya se aprobó en la Cámara de Diputados, ya se aprobó en la Cámara de Senadores y ahora pasa a los estados donde, recordemos, también tiene importante presencia morena a nivel nacional. 7 con 22, ya regresamos.